Chicos, vamos a ver un vídeo que como siempre nos habéis pasado por Instagram Señaba qué pasaría si Estados Unidos intenta invadir México La verdad es un título impactante Llamativo Quiero saber qué pasaría realmente Y hemos visto en varios vídeos que las fuerzas armadas de ambos países son una locura Entonces pues también saber qué pasaría y a qué viene ese vídeo, ¿no? O sea, qué viene y que se pensara eso No sé, vamos a ver Vamos a verlo, así que nada chicos, como sea Sin más de la acción, dentro vídeo Vamos a verlo Chicos, el vídeo es de Hipótesis del Poder Vamos a suscribirnos, activar todas las notificaciones Y ahora sí, ver el vídeo y a ver qué pasa Trabajo en equipo, amor, ahí me gusta A tan solo menos de dos semanas de iniciar su mandato El presidente de Estados Unidos, Donald Trump Puso el mundo de cabeza cuando ordenó construir el muro con México Prohibió la entrada a siete países de mayoría musulmana Ordenó renegociar el Telecán Y se puso a pelear con algunos líderes del planeta A finales de enero El presidente de México, Enrique Peña Nieto Tenía planeado encontrarse con el presidente estadounidense en Washington Para abordar temas de cooperación mutua Pero fue cancelada cuando Trump dijo que si México no pagaba el muro Que mejor ni pensase en venir En efecto, Trump canceló la reunión Y lo peor vino después La Casa Blanca emitió un comunicado oficial En el que estipulaban que implantaría Un impuesto al 20% sobre los bienes importados de México Para así poder pagar el muro Algo similar afirmó el vocero del Congreso estadounidense Lo que no saben es que el Telecán esto no permite Por lo que hacerlo, querría decir que Estados Unidos está implícitamente queriendo romper el Telecán Perjudicando enormemente a Estados Unidos y Canadá Pero lo más preocupante sucedió poco después Cuando Trump conversó telefónicamente con Peña Nieto Y según Associated Press Alguien quien estuvo presente en la reunión con Peña Nieto Trump habría humillado a Peña Nieto Y amenazó comandar tropas estadounidenses a suelo mexicano Si el gobierno mexicano no podía controlar a sus bad hombres Tal cual como lo dijo Marcando una escalofría anteprecedente Al ser el primer presidente estadounidense en más de 100 años En amenazar militarmente a México Por lo que hoy veremos el escenario más loco Impactante, miedoso y temido por todos Pero cabe decir, no imposible ¿Qué pasaría si Estados Unidos bajo el mando de Trump Decidiesen invadir México o intervinieran dentro de él? Analizaremos cuáles serían las respuestas de todos los países del planeta Las consecuencias de este evento Y cómo México podría contrarrestar esta invasión o interferencia estadounidense Veamos cómo sería Empecemos En un día no determinado Ha pasado algún tiempo ya desde que Trump tomase el poder en los Estados Unidos La nación más poderosa del mundo En las primeras semanas de la presidencia de Trump Firmó órdenes ejecutivas ordenando la construcción del muro Sacar a Estados Unidos del Acuerdo Libre Comercio del Pacífico Prohibiendo la entrada también así a más de 7 países musulmanes y demás medidas Trump ha shockeado al mundo entero Y ha comenzado guerras comerciales contra China, México, la Unión Europea, Latinoamérica y demás naciones Los efectos económicos no se han hecho esperar Llevando a Estados Unidos a un momento muy difícil México, el vecino del sur de Estados Unidos Ha sido muy afectado Y debilitado por las acciones proteccionistas de Trump Que han desgarrado a la economía mexicana Las tensiones entre Estados Unidos y México no podrían estar más altas Toda América Latina ha sido afectada por las decisiones migratorias y económicas del presidente Trump Toda América Latina se ha solidarizado con México Que ha tenido que pagar el muro cuando le impusieron impuestos a las importaciones provenientes de ese país La Unión Europea ha establecido duros términos y palabras con Estados Unidos ¿Cómo se llamaba esta? Es que yo de política, la verdad ¿Cómo se llamaba? Esta era la de... Angela Merkel, ¿no? Ajá Esa, esa Estaba dudando en que si Angela Merkel era una cantante No sé, güey, no sé Una casi ruptura de la cooperación entre Estados Unidos y la Unión Europea Ante este clima de crisis y tensión El mundo se estremece cuando el Congreso de los Estados Unidos Aprueba la Ley de Acción Militar contra México Para preservar la seguridad de la frontera sur Promovida por el presidente Donald Trump Así, el Congreso de Estados Unidos no declara la guerra a México Pero autoriza al presidente de Estados Unidos a ordenar al ejército estadounidense Ocupar las zonas que considere pertinentes para asegurar la seguridad de la nación Así, miles de tanques estadounidenses entran abruptamente por los plazos fronterizos entre Estados Unidos y México En donde el gran muro de Trump aún lleva en construcción Más de 650 mil soldados son desplegados mediante la ayuda de los tanques de guerra estadounidenses Los M1 Abrahams El presidente de México declara emergencia nacional y transmite un mensaje a la nación y al mundo Esto es una invasión Estados Unidos nos ha declarado la guerra al pueblo mexicano Llamo a las tropas mexicanas y a todos los compatriotas a rechazar y repeler a las fuerzas militares estadounidenses Presentes en nuestro territorio Llamo a la comunidad internacional a actuar en contra de esta violación fraglante de todas las convenciones y derechos internacionales El presidente estadounidense Trump dice que esto no es una guerra Que es una intervención militarmente necesaria para evitar que la inestabilidad en el norte de México Produzca un colapso en Estados Unidos Trump justifica su invasión con la obligación de tomar el control de las drogas, armas y violencia que sacuden en el sur de los Estados Unidos La invasión estadounidense causa miles de víctimas, tanto militares como civiles Mientras el ejército estadounidense ocupa rápidamente los estados de Baja California, Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas y Cajillas de Zaragoza El rechazo mundial no se hace esperar Todas las naciones alrededor del mundo condenan el acto con sumo rechazo La Unión Europea condena a los Estados Unidos y amenaza con tomar acciones diplomáticas y económicas Rusia condena el acto y ofrece solidaridad a México China igualmente condena el acto militar que ha hecho Trump Las bolsas mundiales amanecen rojas en todo el mundo Una nueva guerra ha empezado en el continente americano Múltiples países de Latinoamérica muestran su rechazo expulsando a los embajadores estadounidenses de sus países Otros estados como Venezuela y Bolivia rompen relaciones diplomáticas con los Estados Unidos La ocupación estadounidense es brutal y salvaje El enorme aparato militar de Estados Unidos se pone en movimiento Mientras el ejército estadounidense ocupa extensiones y sigue avanzando Millones de mexicanos son empujados al sur por las tropas estadounidenses Bajo las órdenes del presidente Trump Estados Unidos organiza redadas en ciudades altamente pobladas Para detener a los principales cabecillas de narcotráfico que trata de blancas La violencia se dispara a México Con las tropas federales mexicanas yendo al norte a combatir contra las tropas estadounidenses Pero es inútil El ejército estadounidense es simplemente demasiado poderoso para siquiera contemplar la idea de una guerra contra los Estados Unidos El gobierno mexicano dice que no permitirá una humillación de tal calibre y que jamás clodicará ante los Estados Unidos Pero mientras Monterrey es ocupada por las fuerzas estadounidenses, la realidad de lo que acontece es inevitable Las fuerzas armadas mexicanas combaten con las fuerzas estadounidenses Pero no se puede evitar contrastar la diferencia en el enorme ejército americano Mientras tanto en Nueva York, el Consejo de Seguridad convocado por Francia, Reino Unido, China y Rusia Trata de sancionar y condenar a Estados Unidos por la invasión de México Pero tal cual como en el 2003, Estados Unidos utiliza su poder de veto Y la ONU no puede acatar una sentencia En un mes de ocupación estadounidense, el presidente Trump ha ocupado todos los estados del norte de México Es una humillación total Este episodio se parece bastante al año 1939 Cuando Hitler invadió Polonia provocando que Francia y Reino Unido le declarasen la guerra Pero al parecer por ahora ningún estado quiere meter las manos al fuego por México En México reposan ahora más de 230.000 tropas estadounidenses Miles de tanques, aviones, casas y buques de guerra patrullan el Golfo de México Todo intento de rebelión es neutralizado Los carteles de droga en el norte de México son neutralizados bajo el ejército estadounidense En Latinoamérica, empresas estadounidenses son boicoteadas, robadas y destruidas Las embajadas estadounidenses en varios países latinos son igualmente quebradas e incendiadas El repudio mundial a Estados Unidos por su invasión a México no para de crecer Los latinos viviendo dentro de Estados Unidos, más de 38 millones Hacen protestas violentas en las calles, reclaman sus derechos, muchos de ellos mexicanos Las fuerzas policiales estadounidenses reprimen a toda manifestación en las principales ciudades de California Nuevo México, Florida, Texas, Arizona y Nueva York Miles de personas mueren por los enfrentamientos con la policía estadounidense Dos meses después de la invasión, la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribaños Y la UNASUR, firman una declaración en Brasilia para rechazar y condenar la invasión ilegítima al territorio mexicano Y exigir un abandono inmediato de México O de lo contrario, acciones económicas y hasta militares se podrían tomar contra los Estados Unidos La CELAC y la UNASUR, que comprenden a más de 33 naciones soberanas de Latinoamérica en su conjunto Serían la tercera economía del mundo Con una economía casi tan grande como la economía estadounidense y china Juntando a toda Latinoamérica, sería económicamente y militarmente la única forma viable de poderle hacerle frente a Estados Unidos Mientras los líderes latinoamericanos discuten el posible uso de la fuerza militar conjunta Estados Unidos ha abandonado su promesa de ocupar únicamente los estados del norte de México Y se adentra cada vez más dentro del territorio federal Ante lo que es una clara señal que no pararán ahí Mientras más se empujan al sur, la población mexicana es forzada a ir más al sur Las tropas estadounidenses cometen crímenes de guerra mientras continúan su avance La ONU está horrorizada, las naciones del mundo no creen que esto pueda estar pasando Parece un sueño, pero no, es posible, lo es La situación en México es cada vez más horrible Estados Unidos ya ocupa un 26% del territorio mexicano y su avance al sur no cesa Estados Unidos explota las reservas de petróleo mexicano guardadas Así como sus reservas de agua para sus tropas, maquinaria industrial y reservas de alimentos Las tropas estadounidenses ahora controlan la totalidad de los estados del norte Más algunos estados parcialmente como Sinaloa, California Sur, Durango, Taumalipas y Zacatecas Ahora a tan solo 500 kilómetros de la capital mexicana, el DF En todos los estados mexicanos que controlan a los Estados Unidos Ahora vivían un total de 35 millones de mexicanos Ahora más de la mitad de ellos son desplazados al sur Y los que se quedan sufren bajo la incertidumbre de las tropas estadounidenses Rusia y China se quedan calladas ante la invasión estadounidense de México Pero América Latina no puede hacerlo El repudio hacia los estadounidenses en la región llega a un nuevo pico Con el lema de Todos Somos México Muchos latinos saben que Estados Unidos podría no parar si es que lograse controlar todo México Mientras algunos países de Latinoamérica apoyan a México, otros no lo hacen A otros les da igual Algunos no quieren cortar sus lazos comerciales con Estados Unidos como Colombia y Chile Sin embargo la intervención estadounidense se recrudece dejando cientos de miles de víctimas Destrozos, bombardeos y dolor Mientras tanto en Estados Unidos, Donald Trump expande sus poderes ejecutivos Eliminando la enmienda que le impedía reelegirse para un tercer mandato Los demócratas están decididos a hacer un impeachment para sacarlo del poder Pero los republicanos bloquean todo intento Trump sufre varios intentos de asesinato, ya casi no sale al público Esto solo le lleva a tener una actitud más déspota y tiránica que antes Mientras tanto el Pentágono coordina las acciones a llevar durante la ocupación de México Estados Unidos ha pasado a tener un gobierno tirano que ya no respeta las leyes de la democracia Y que ahora es una amenaza para todo el planeta Millones de latinos huyen de Estados Unidos ante un clima de tensión y violencia Tal como los judíos en Alemania nazi México suplica apoyo militar de los gobiernos latinoamericanos o alguna otra potencia Pero solo pocos realmente estarían dispuestos a romper relaciones con Estados Unidos Y enviar soldados a luchar contra ellos México, un país eternamente neutral Confió toda la vida en que su vecino del norte sería un amigable vecino con un gobierno estable Ahora todo ha cambiado China y Rusia no tienen ningún interés en empezar la tercera guerra mundial por México Y después de todos los intentos Parece que el gobierno mexicano tendrá que negociar con la Casa Blanca una capitulación ¿O existe acaso alguna posibilidad de hacer retroceder a Estados Unidos? La primera potencia del mundo con el ejército más fuerte que existe ¿Acaso hay alguna potencia suficientemente grande e interesada para derramar sangre por México en Latinoamérica? La respuesta podría estar en la misma pregunta Latinoamérica, 33 naciones, 620 millones de habitantes La tercera economía del planeta, el cuarto ejército más poderoso del mundo Sería la nación con más petróleo y agua del planeta Y con un ejército de unos 4 millones de habitantes Sería lo suficientemente fuerte para ser contra Estados Unidos Con casi un tercio del territorio mexicano bajo control estadounidense Latinoamérica se enfrenta a su prueba más dura ante la agresión de un estado hermano ¿Se unirá ante el ascenso de la maldad y la tiranía? ¿O tomará a cada uno por su lado y permitirá la desaparición de un pueblo entero? La invasión de México podría ser sobre el comienzo de una invasión a gran escala de todo el continente Amenazando la integridad regional La unión hacia la fuerza, dicen ¿Se uniría realmente a Latinoamérica? Espero te haya gustado el video y la historia Recuerda que este es un video Me cago de quedar Me cago de quedar impactada No, lo siguiente En shock, eh Madre Ojalá, chicos, si no pase nunca, güey Lo único bueno que le veo a todo lo que tal Es que el título sería ¿Qué pasaría, no? Claro Que no ha pasado ni esperemos que pase nunca al final Exacto Pero está muy heavy la situación, la verdad, o sea Pero sí, o sea, ¿tú qué crees? ¿Se uniría a toda Latinoamérica? Yo digo que sí Yo creo que sí los ayudarían a México, en realidad Yo digo que sí, pero al final quien está rompiendo las leyes sería Estados Unidos Pues sí, pero ya ves, o sea Fuerzas como son Rusia y China Ajá Dijeron que ellos no por México O sea, que no llegarían a enfrentarse en ese aspecto Claro Por México Claro Entonces, lo único que, la única solución que habría es esa Que Latinoamérica al final se juntara Y pues sí serían muy potentes en contra de Estados Unidos Y sería la única manera de que México Pues ganara al final y no perdiera ese territorio Y nada Está heavy Que cada instancia en México ya ha perdido territorio con Estados Unidos en el pasado Que esperemos que esto, por favor, que no pase más Y pues que mucho menos desenvuelva a esta cantidad de personas y todo Porque debería de ser horrible O sea, como dijo, una tercera guerra mundial, literal Esperemos que no pase en la vida, chicos Pues nada, si es así, dejan su like Compartir, que te agradezco un montón Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!